La reducción de riesgos de desastres también ayuda a prevenir la pérdida de recursos y materiales educativos, permitiendo la pronta recuperación. Estamos desarrollando un proyecto de reducción de riesgos de desastres en 13 escuelas primarias en el estado de Yucatán, con la participación de niños y niñas, madres de familia y el personal de las escuelas para desarrollar su resiliencia. Nosotros empezamos a hacer un recorrido en la escuela y fue así donde nosotros empezamos a identificar cuáles eran los peligros que había acá. El recorrido nos ha ido para saber el mapa y saber los riesgos. Primero empezamos a dibujar los salones, después con los árboles y todas las cosas que vimos acá y que identificamos. Después los peligros y de último pues ya a ver cómo era y a estudiarlos. Hicimos el mapa y pasamos en el salón para decirle a los niños que hay los peligros en la escuela. El promover la reducción de riesgos en los alumnos evita en lo futuro de que puedan ocurrir eventos en los cuales puedan salir lastimados. El simulacro es una práctica en la cual en un momento dado, cuando acontezca un riesgo, pues ya los alumnos tienen la prevención, ya tienen el conocimiento, saben qué hacer en un momento dado. Lamentar también accidentes. Aquí en Yucatán tenemos el riesgo de los huracanes. Sí es cierto, se nos avisa, pero muchas veces la gente no quiere dejar sus hogares. Entonces es importante involucrar a la comunidad en total para que no haya tantas pérdidas de vidas. Este comité nos ha enseñado a conocer cuáles son los riesgos que tiene la escuela y con base a esto ustedes nos han capacitado para saber paso a paso cuáles son estos tipos de riesgo y también cómo saber manejar, cómo solucionar ese problema, cómo saber actuar a cada tipo de problema que se enfrenta dentro de la escuela y también, por qué no, hasta fuera de la escuela. Los simulacros me ayudan a saber cuándo estamos en riesgo. También por si hay un accidente cerca del salón o la escuela, por si se quema algo, explota algo o entra alguien. Es importante la participación de los niños porque cuando hay una amenaza o esté cerca de los demás grupos, los niños que están participando en este grupo puedan saber cómo protegerse o proteger a sus demás compañeros. Tener un proyecto de reducción de riesgo es importante para tener una escuela segura sin que nada malo le pase ni a los más chicos ni a los más grandes. Es importante para que niños de estos desde primero grado a tercero y varios salones no se lastimen y no les pase nada. Es importante para que nadie se agredir y tengamos una escuela como un lugar seguro. El marco de Sendai propone un enfoque inclusivo en el que niños y jóvenes sean escuchados y contribuyan a los cambios necesarios, pues los niños que participan en la reducción de riesgos tienen una mayor capacidad para afrontar los desastres y cuando comprenden los peligros, son escuchados y empoderados, tienen un papel determinante en su propia protección.